Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Manos. ¡Gracias! 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 Solidario y revolucionario a todas y a todos! Hoy es un día muy especial. Hoy es el día mundial de las personas con alguna discapacidad. ¡Gracias! Y todo nuestro amor cristiano, solidario, socialista, humanista con ustedes, hermanos y hermanas! ¡Gracias! 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 Somos Venezuela, es la opción. Movimiento Somos Venezuela, mi saludo. Mervi Maldonado, coordinador nacional, a todos sus equipos de trabajo, camaradas. El movimiento Eulalia Burós de los hogares de la patria. La misión José Gregorio Hernández. Saludos compañero, profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente del socialismo territorial y social, compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente de planificación, compañera Asia Villegas, doctora, ministra del poder popular para la mujer, compañero Mervi Maldonado, coordinador nacional, ministros, ministras, queridos camaradas. Bueno, hoy estamos activadísimos, pues. Hoy tenemos una jornada bien buena de trabajo, porque nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar, a construir, a ayudar al prójimo, a darle la mano a nuestro pueblo, a consolidar las misiones y grandes misiones. Y para eso tenemos al movimiento Somos Venezuela. Visita casa por casa, caso por casa, cara por cara. ¿Cómo va Mervi, por favor? Vamos a explicarle a nuestro pueblo. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, conectado con todo nuestro pueblo. ¿Cómo va la visita casa por casa? En el plan de atención de las víctimas de la guerra imperialista contra nuestro pueblo. Mervi Maldonado, por favor. Así es, presidente. Bueno, buenas tardes para usted. Bienvenido, presidente, a este balance del sistema de misiones y grandes misiones. Y en especial, Día Internacional de las Personas con Alguna Discapacidad. Con esta alegría, presidente, de ya estar hoy, a 3 de diciembre, en plenas navidades. Esa es la alegría que tiene el pueblo venezolano. Quiero informarle que en el medio del ataque feroz del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano, que ha venido desarrollando con múltiples vías, una de ellas, el bloqueo financiero y económico internacional, la guerra económica inducida, usted creó el primero de junio de este año 2019 un plan especial para atender en el medio de esta guerra generada por el imperialismo a las personas más vulnerables de nuestro pueblo venezolano. Estamos en la semana número 28, presidente, de este plan. Y durante estas 28 semanas usted instruyó que todo su equipo de trabajo, sus ministros, sus vicepresidentes, sus viceministros, sus directores, sus misioneros y misioneras, todos los niveles regionales, municipales y el poder popular, no fuéramos a la calle. En el método de trabajo de Hugo Chávez, el método de trabajo de Nicolás Maduro, casa por casa, caso por caso y cara a cara. Identificar allí las vulnerabilidades de nuestro pueblo. Y permítame informarle, presidente, que en ese recorrido hemos hasta este momento identificado 779.530 casos de atención a nuestro pueblo, de los cuales se han atendido hasta el momento 689.112, restando, aún por resolver, de esta primera etapa de este plan, 90.384 casos. Vamos paso a paso, poco a poco, y decisión a decisión. Repite esos números, por favor. En el casa por casa, caso por caso y cara por cara, en el despliegue que ha venido realizando el movimiento Somos Venezuela, sistema de misiones, donde ha venido participando además el... En todas las comunidades, pues. En todas las comunidades en el país. ¿Cuántos casos me dijiste? 779.530 casos, presidente. ¿779.530? ¿779.530? ¿79.530? Son casos que se diagnostican a profundidad, se atienden a profundidad a la compatriota, al compatriota, al adulto mayor, a la persona que tenga alguna discapacidad, al niño, a la niña, a la familia en vulnerabilidad, se atiende allí. Porque los casos no se nos pueden transformar en números fríos. Oído, 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 oído. A todo el equipo social, a todas las ministras. Compañero, a la Asamblea Constituyente. Aquí está una vicepresidenta, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, camarada Gladys Requena. Siempre bienvenida. Fíjense, ministros, ministras, compañeras. Los casos no es el número frío. El número tiene que ser caliente, calientico tiene que estar el número. setecientos, setenta y nueve mil, setenta y nueve mil, quinientos treinta, quinientos treinta seres humanos. Así es. Con una necesidad. Y su gobierno cristiano, porque cuando está gobernando Maduro, está gobernando Cristo. Está gobernando el pueblo de Cristo. Está gobernando el humanismo. Más profundo que dejó Chávez. Está gobernando el pueblo. Donde voy yo, llegan las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Donde van las misiones, ahí va Cristo Redentor. Curando al que necesita. Curando al que necesita. Amor. Vida. Salud. Así tiene que ser. Así ha sido veinte años, pero tiene que ser mejor. Siempre debemos renovar nuestro trabajo, nuestros métodos y nuestro amor. Siempre. Que nadie crea. Dios Santo, por favor, no lo permitas. Que nadie crea que se la está comiendo. Aquí nadie se la está comiendo. Aquí hace falta hacer mucho más por el pueblo. Aquí hace falta cambiar muchas cosas. Todos los días. Aquí hace falta atender más al pueblo a profundidad. Y ese es mi llamado a los ministros, a las ministras, a los funcionarios. Basta de prepotencia. Humildad. 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 Y trabajo. Yo reconozco el tremendo trabajo que hace el gabinete social dirigido por el profesor Aristóbulo Izturiz y el movimiento Somos Venezuela en las comunidades, en los barrios, en los hogares de la patria. y debemos ir siempre a profundidad. 779 mil 530. Continúa. De esos, presidente, de esos casos que están en las áreas de alimentación, salud, ayudas técnicas, vivienda, protección social, educación, empleo, dotación y créditos productivos, se han logrado resolver hasta la fecha 689 mil 112. Quedando por resolver 90 mil 384 en una dinámica permanente. Todas las semanas existe este despliegue como usted lo ha comentado. 90 mil que están en pleno desarrollo como diría Walter. Correcto. ¿Qué haría falta para resolver esos 90 mil casos? ¿Hay alguna necesidad especial que yo deba cubrir con alguna logística, algunos recursos, alguna necesidad de aprobar? Sí, presidente. Hable por esa boquita, pues. ¿Verdad? ¿Se va a quedar callado? No, presidente. Así es, presidente. Como usted lo instruyó además en la actividad de orientación de la RAS en conjunto con el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Nueva Esparta, usted nos pidió que desarrolláramos todos los mecanismos necesarios para que en el medio de esta guerra económica inducida por el imperialismo se hiciera falta, usted directamente aprobaría recursos para atender estos casos y aquí le estamos haciendo entrega de un punto de cuenta para que usted lo valore, un punto de cuenta para atender justamente los casos para esto es el gobierno para que la riqueza del país se ponga al servicio de las necesidades y los derechos del pueblo de manera directa, democracia directa, sin burocracia, sin gestores, sin corrupción, directo vía satélite del gobierno revolucionario al pueblo y a sus derechos. Aquí me presenta Aristóbulo Isturis Almeida, aquí está la firma de Aristóbulo, la firma bien agraciada, está la firma de Mervyn Maldonado, tiene firma de abogado, así como de magistrado. Me presenta en este punto solicitud de recursos para la atención integral extraordinaria a las víctimas de la guerra económica del imperialismo norteamericano a través del Fondo Nacional de la Afición. Entonces aquí dice lo que son las necesidades. Correcto, aquí están las necesidades. Aprobar los recursos del Fondo Nacional de Misiones destinadas a la ejecución de ayudas sociales ¿Ustedes chequearon que ese fondo tenga recursos o me están pidiendo recursos para el fondo? Estoy pidiendo recursos para el fondo porque no tiene nada. Recursos para el fondo, así me gusta. Fondo de Misiones de ayudas sociales, ayudas técnicas formativas en producción y atención de casos especiales para 12.000 personas en 24 estados por la suma de 58.200 millones de bolívares o su equivalente que lo tengo ya de 25.056 petros aprobado de inmediato. Cúmplase, urgente. Aprobar recursos en segundo lugar para el presupuesto del ejercicio fiscal 2020. 2020. Aquí te me fuiste adelantado porque esto va para el presupuesto nacional. Esto yo lo voy a poner diferido porque el presupuesto nacional 2020 debe traer los recursos. En caso de que no los traiga, yo te lo apruebo de manera inmediata. Correcto. Entonces, bueno, aprobado 25.056 petros para el fondo nacional de emisiones. Y todo esto, fíjense ustedes, tiene que llevar afinar, afinar la metodología Aristóbulo. ¿Qué me dice Aristóbulo? Mejor conocido como el profe del pueblo. ¿Qué me dice la metodología del diagnóstico, del trabajo, de la visita casa por casa, de los resultados y Aristóbulo sobre todo, de cómo podemos mejorar el servicio al pueblo, el apoyo al pueblo y todas las misiones y grandes misiones. Aristóbulo y Turi, por favor. Yo creo, presidente, que la virtud ha sido el trabajo integrado. Integrado nos rinde más. Cuando trabajamos juntos, logramos mejores resultados. Creo que allí Melvin ha hecho una solicitud, pero creo que hay otras necesidades, presidente, que... ¿Cómo cuál? En su momento. Usted es el momento, esta jornada de gobierno para que me digan las necesidades. ¿Dónde están las necesidades? Usted nos pidió rehabilitar las bases de misiones. Correcto. Y al mismo tiempo mil nuevas bases de misiones. Oído con esto. Nosotros teníamos, por ejemplo, 900 y pico de bases de misiones atendidas, pero nosotros teníamos comida en 400 bases de misiones. Nosotros necesitamos que todas las bases de misiones tengan comida, que todas tengan comedor. Y... Y... Le pedimos al Ministerio de Comuna, porque lo hacemos con Jessica, funda Proal, la comida, la casa de alimentación, que debemos prever, no solamente la comida, sino debemos prever la cocina, los implementos que necesitamos en esas casas. Claro. Yo le pedí entonces a Comuna, que es quien se encarga, que hiciera los cálculos de la necesidad. Que es importante. Y... Los trabajos... Tú no sabes la estrategia. Tú no sabes la estrategia. la estrategia. Nos ha aprendido. Nos ha aprendido. Bueno, Aristóbulo, fíjate, todo eso tiene que convertirse en acciones concretas. De todo el gobierno. Un solo gobierno. Así es. Un solo gobierno. Y con los estudios permanentes que hacemos a nivel nacional que hace el Ministerio de Planificación para saber para saber dónde hay mayor necesidad, poner la atención allí donde la necesidad cruje, donde es mayor. Porque Venezuela nos hemos enfrentado, compatriota, año 2019. Este año nos han tirado a sacar, nos han tirado con todo. ¿Y dónde estamos nosotros? De pie, victorioso, aquí, mandando, junto al pueblo y avanzando hacia los años que están por venir. Esa es la verdad. la guerra económica ha hecho sufrir al pueblo. Hemos apoyado al pueblo con el carnet de la patria y ahora este diciembre va a haber sorpresas bonitas para el pueblo con el carnet de la patria. Sorpresas bonitas con los bonos del carnet pero este mes, atención, voy a depositarle medio petro a toda la gente que está protegida por el plan especial. Medio petro. Para ir, oído, quiero que me escuchen bien, para ir afinando, ministro tecnológico de la presidencia, afinando cuál va a ser el mecanismo para el próximo año yo voy a apoyarlos a ustedes directo con el petro, directo. Petro para el pueblo, petro con el carnet de la patria, pero ustedes tienen que saber manejarlo. Yo sé que no es fácil. Lo sé por la práctica porque yo me fui a una tienda aquí en Plaza Venezuela hace como tres semanas y mira, la cosa, lo voy a decir, no fue fácil para mí y yo me puse a estudiar mi cosa, pum, al final, entre Cielo y yo resolvimos. Por eso yo quiero una solución tecnológica con el carnet de la patria y si yo para apoyar al pueblo con el petro, que es la riqueza petrolera del país convertida en dinero, en billete, en criptomoneda. Si yo para apoyar al pueblo necesito implementar una tarjeta especial electrónica y entregársela al pueblo, estoy listo para lanzar la tarjeta de la patria, una tarjeta electrónica para apoyar al pueblo con el petro y simplificar, simplificar todo el proceso donde el pueblo recibe y utiliza el petro como criptomoneda. ¿Les parece buena la idea? ¿Qué te parece a ti, Marco? ¿Qué te parece la idea? ¿Cómo te suena la idea? ¿Cómo te suena la idea? ¡Paparrito! 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 Son un regalito que le tengo a ustedes para seguir fortaleciendo el carnet de la patria, el sistema de bonos que le salva a la patria más de uno, ¿verdad? Y ahora cuando venga el petro nos ponemos buchones, pues, este pueblo se pone donde tiene que estar porque el pueblo ha sufrido con la guerra económica, yo lo sé, pero el pueblo ha resistido con su conciencia, si no fuera por el pueblo, no fuéramos nadie. Solo por el pueblo podemos decir, finalizando el año 2019, hemos triunfado, la revolución bolivariana ha triunfado frente a los golpes, la conspiración, la guerra económica y el imperialismo norteamericano. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! Por eso le digo a ustedes, mis hermanos del movimiento, ...popular de personas con discapacidad. Quiero saludar a los constituyentes, a mis hermanos constituyentes... ...electos por el voto del pueblo directamente, primera vez en la historia... ...primera vez en la historia... ...que el pueblo votó por sus constituyentes para que tuvieran voz las personas con alguna discapacidad. Gracias a la revolución. Quiero saludar a los constituyentes. Al presidente de la Comisión Constituyente de la Asamblea Nacional de Personas con Discapacidad... ...mi camarada Emilio Colina, filósofo. Filósofo. A María Gabriela Vega, camarada, vicepresidenta, querida compañera. A Linda Barbosa. A Yoleida Uzcategui. A Ludic Ramírez. A José Lugo. Y... ...un coleado que tenemos aquí, porque es un coleado... ...pero un gran compañero de los pensionados. Mi camarada Israel López. Camarada de toda la vida. Que Dios lo bendiga. Las personas con tercera juventud. Llamada adulta mayor. Bueno, los saludo a todos. Fíjense ustedes. También saludo a los presidentes de las misiones socialistas que están aquí. Los quiero mucho porque las misiones es la vida. Las misiones y grandes misiones fue creación de nuestro comandante Hugo Chávez. Y es la vida de esta revolución. Saludo a la presidenta de la misión, José Gregorio Hernández, Zoraida Ramírez, camarada. A la presidenta de la gran misión Hogares de la Patria, María Rosa Jiménez. A la presidenta de la misión Robert Serra, Marjorie Aria. A la presidenta, pura mujer, vale. Ahora los excluidos somos nosotros, los hombres. Mentira, es un chiste, es un chiste. A Lilian Oropesa, presidenta de la misión Robinson. A Delis Álvarez, de la misión Rivas, camarada. A Ricardo Riera, presidente de la misión Milagro. A Maygualida Barragas, presidenta de la misión Nevado, bella misión. A José Juan, a José Juan Delgado. José Juan, no le pusieron Juan José, le pusieron José Juan Delgado, de la misión Sonrisa. Pa' de la sonrisa, ¿cómo estás? Fina, vale. Dientes Pexaden. Al vicealmirante José Pestana, presidente de la misión Negra Hipólita. En la calle todo el tiempo, lo felicito. A Carlos Mogollón, presidente de la fundación Bases de Misiones Socialistas. Y ahora vamos entonces a lo concreto. Vamos, la visita, ¿verdad? Se da la visita casa por casa, caso por caso. Y yo ordené construir mil nuevas bases de misión. Acabamos de terminar las primeras cien. Y quiero empezar a inaugurarlas a partir de hoy, 3 de diciembre. ¿Y cómo se determinó dónde construir las bases de misión? Con el Poder Popular, con los consejos comunales, con el movimiento Somos Venezuela, en las visitas casa por casa. Vámonos a Caucahuita. Allá en municipio Sucre. Estado Miranda. Allá está el gran camarada Héctor Rodríguez. Con el alcalde José Vicente Rangel Ábalos. Están junto a Magali Ortiz, vocera de la comuna Territorio Rapano. Y Alexis Pérez, coordinador de la gran base de misión. Generalísimo Francisco de Miranda. Vamos a inaugurar esta nueva base de misión. Que viene a servir al pueblo de Petare, Caucahuita. Adelante Héctor Rodríguez. Muchísimas gracias, presidente. Nos encontramos acá en la base de misión. Generalísimo Francisco de Miranda. En el municipio Sucre del estado Miranda. Me acompañan los coordinadores de la gran misión Negripólita. El alcalde, los voceros y voceras de la comunidad. Esta base de misión es que hoy abrimos a la comunidad de la comuna Repano. Más de 900 familias que van a ser atendidas. Antes era exclusivamente un centro de Negripólita. Pero vista su tamaño, sus capacidades. Esta es una base de misión que tiene centro de odontología, centro médico, sala de parto, comedor, centros educativos. Espacios productivos, de alimentación, peluquería. Es decir, tiene una gran capacidad instalada. Espacios deportivos para atender a toda la comunidad. Y viene desde hace tiempo una relación muy cercana con la comuna. Con los distintos jefes de calle y de comunidad. Y entre ellos se fue produciendo esa sinergia que hoy permite convertir, transformar. Este centro de Negripólita en una base de misión. La base de misión es Generalísimo Francisco de Miranda. Son 900 familias que se van a atender con el punto y círculo. Y que ya vienen interactuando, que se han sumado a las dinámicas productivas. Que se han sumado a las dinámicas de atención social. Que se han sumado a todas las dinámicas sociopolíticas que se están dando. De verdad, Presidente, es una experiencia de buenas prácticas de la política social. De cómo el Estado y el pueblo organizado se unen para resolver los problemas. Yo quiero que el alcalde y la vocera transmitan también lo que ha sido la experiencia. La extraordinaria experiencia que hemos vivido en esta base de misión. Presidente, aquí desde el gran municipio de Sucre, un gran saludo. Yo lo que le digo es que lo invito a que venga un día para acá y recorra estos espacios tan bellos, tan maravillosos. Unos espacios de salud, de cría y de producción. Venga, porque este es el ejemplo que la revolución está sembrando en toda nuestra patria Venezuela. Bueno, también tenemos a Presidenta Magali. Ella es una de las voceras facilitadoras de esta hermosa experiencia. Bueno, Presidente, como vocera del Poder Popular y de la Comuna Territorio Repano, a quien yo represento, un gran saludo revolucionario de todos nuestros compatriotas. Somos 900 familias y 3.750 personas que se benefician de la gran base de misiones, en la cual nosotros hacemos que el Poder Popular salga realzado. Somos 10 consejos comunales, 4 rurales, 6 urbanos, que en este momento estamos aquí y hacemos vida dentro de la base de misiones, creando eso que el Poder Popular, con la victoria del domingo, el Poder Popular sí puede administrar sus propios recursos, siendo nosotros nuestra propia gobernación popular. Y que somos nosotros los que queremos, que sabemos nuestras necesidades en nuestras comunidades, somos los que queremos empoderarnos de todos esos recursos para nosotros poder hacer y ayudar a nuestras personas en nuestras comunidades. Este es un sueño que nació de varios comuneros, que una vez tuvimos una reunión y pensábamos en una gran base de misiones, que la necesidad de nosotros es, estábamos como en silencio, pero despertamos y en este momento muchas peticiones. Queremos que usted, presidente, venga y inaugure nuestra gran base de misiones, que es la gran base de misiones, la madre de las bases. Bueno, presidente, desde acá, de esta gran base de misiones, generalísimo Francisco de Miranda, con extraordinarias dinámicas de producción, de educación, de salud, de organización popular, les damos las gracias desde el municipio Sucre, desde las faldas del Guaraira Repano, por tanto esfuerzo, por tanto apoyo, por tanto amor al pueblo mirandino, al pueblo venezolano. Y cuente usted con que esta comuna, territorio repano, va a seguir luchando, batallando para salir adelante y superar las dificultades. Un abrazo inmenso y que vivan las políticas sociales, las misiones del comandante Chávez. Que vivan, un saludo, miren la integración tan bonita. Un gobernador, un alcalde y el poder popular juntos. Y lo que dice Magali, vocera, líder popular, el poder popular sí puede. Y lo demostró el domingo. El domingo hubo un referéndum regional del Estado Miranda, impresionante. El pueblo salió a votar y a aprobar la resolución para entregar los recursos directos a los consejos comunales, para fortalecer el gobierno de base, el gobierno directo. El pueblo salió a votar, ahí están las imágenes del domingo. Humildemente, Héctor Rodríguez, obedeciendo el mandato del pueblo, convocó con las facultades que él tiene como gobernador, un referéndum consultivo. Primer referéndum consultivo de la historia del Estado Miranda. Y lo convocó Héctor Rodríguez. Líder revolucionario, joven gobernante. Tremenda victoria. Y ahora va a una transformación profunda de la gobernación. A fondo. A cambiar la gobernación como debemos cambiar todas las estructuras de poder. Que sea el pueblo que tenga el poder. Empoderar al pueblo de verdad, verdad. De verdad verdadísta, como dicen. Darle el poder económico, el poder político, el poder militar. El poder moral, el poder organizativo. Poder para el pueblo. Poder popular. Y, ministro de la presidencia, yo quiero atender pronto. Una visita para la gran misión, base de misiones, generalísimo Francisco de Miranda. Atender la invitación que me hizo Magali. Y estar con la comunidad pronto. Antes del 31 de diciembre. Yo quiero estar ahí. Sí va Magali. Aprobado. Sí va. Este es el trabajo que hay que hacer. recordaba Héctor Rodríguez, el legado del comandante Chávez. Hoy es 3 de diciembre. Hoy estamos conmemorando 13 años. Parece que fue ayer, como dice la canción. Parece que fue ayer. 13 años de la gran victoria del comandante Hugo Chávez en las elecciones del 3 de diciembre del año 2006, donde ganó con más del 63% de los votos. Le dio una pela a Manuel Rosales. Pasó coleto con él, pues. Coleteó el piso con él. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Vamos a ver un video para recordar a nuestro amado comandante Hugo Chávez. 13 años de una gran victoria. Adelante. El 3 de diciembre, compatriotas, nosotros venceremos para que viva la república. Este pueblo es tu gente, nos te amamos. No, es un sentimiento que no te amamos. Todos somos bolivarianos y los sentimos en nuestra sangre. Y yo no he puesto aquí para luchar. No, no somos un pueblo libre. No seas más desfraudable. Me amamos todos los venezolanos. Con un total del 78, 31% de las actas escutadas. Candidato, Hugo Rafael Chávez Fría. 5.936.141 para el 61.35%. Desde lo más profundo de mi corazón, hacerles llegar a todas y a todos. Mi más grande felicitación por esta victoria nacional. Hoy estamos en uno de esos días que hay que escribirlo con una vez gigantesca. victoria nacional de Venezuela. 3 de diciembre. Victoria de la verdad. Ha triunfado la constitución. Ha triunfado la democracia nueva. Lo que hemos hecho es apenas el preludio de lo que haremos. Hasta la victoria siempre. ¡Vencemos! ¡Chávez nos lleva! Camino de Chávez. Camino del amor, de la pasión patria. Camino del compromiso, del trabajo, del sacrificio. El camino de la esperanza renovada. Este es el camino de Chávez. Nuestro camino. Y debemos sentirnos orgullosos. Y ustedes, mujeres orgullosas, de en este camino, haber sido leales a Chávez y seguir siendo leales a la patria. ¡Que viva la lealtad! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! El amor tiene que convertirse en acción. Y la acción en resultado. Todo el amor que nos mueve a nosotros debe convertirse en acción concreta. Y en resultado. Por eso me parece muy bien. Voy a hacer un pase en este momento a Macuto. En el estado de La Guayra. Ahí está el gobernador García Carneiro. En una jornada de la misión José Gregorio Hernández. Una jornada de clasificación, calificación y certificación para las personas con discapacidad. Y en la apertura del servicio de rehabilitación cardiorespiratorio del Centro Integral de Salud Hugo Chávez en Macuto. Adelante, compañero García Carneiro. Bueno, presidente. Desde aquí vaya el saludo de los guaireños y guaireñas. Me encuentro con María Gaviela, viceministra de Salud Integral. Y nos encontramos en la parroquia Macuto. En el Centro Integral de Salud. De donde estamos atendiendo hoy, Día Internacional de la Persona con Discapacidad, a un grupo de compatriotas. Que han venido a hacer el chequeo, su clasificación. Es importante decir que antes la clasificación la hacían por la vía biomédica. Y ahora se hace por la vía psicosocial. Tomando en cuenta el ambiente. Para mejorar las condiciones a la persona con discapacidad. Yo quiero saludar aquí a Capote. Quien es una persona con discapacidad visual. Pero él también tiene un mensaje para usted, presidente. Él ha agradecido de todo el apoyo. Que esta revolución le ha venido dando a sus compatriotas. Que por circunstancias se encuentran en esta condición. Él quiere darle un saludo especial a usted, presidente. Sí, gracias compañero gobernador. Muy buenas tardes, señor presidente. Agradecido por el proceso de calificación y certificación de las personas con discapacidad. Y bueno, es propicio en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Resaltar la obra de nuestro Comandante Supremo. Obra de inclusión, de visibilización, de integración de las personas con discapacidad social. Y es válido también resaltar que a pesar del bloqueo económico. Que a pesar de la guerra económica impuesta por el imperialismo norteamericano. Estamos desarrollando obra. La revolución continúa avanzando. Y bueno, estamos el día de hoy inaugurando una sala de rehabilitación cardiorespiratoria. Entregando 122 auxiliares auditivos. Y el proceso de calificación y certificación. Demostrando que obras son amores. Compañero presidente, queremos también decirle que este ejército de combatientes admirables. Que se encuentra diseminado por toda la patria venezolana. Tiene una potencialidad inerte que queremos desarrollar. Queremos maximizar para seguir fortaleciendo la revolución, presidente. Cuente con este colectivo de compañeros. Para continuar la obra y el legado de nuestro Comandante Supremo. Muchas gracias. Sí, presidente. Para recordar la misión José Gregorio. Una de las misiones más hermosas del presidente Hugo Chávez. Cuando se dedicó a prestarle atención a las personas que por condiciones se encontraban con cualquiera de las dificultades. Pero en este caso la hemos clasificado como personas con diferentes capacidades. Pero yo quiero que sea Cristian, Crazy Mar, la que me diga qué estamos haciendo aquí en este salón. Donde tú haces tus consultas y explícale un poquito al presidente los detalles. Aquí estamos inaugurando o reinaugurando el espacio de rehabilitación cardiovascular respiratoria. Presidente, le damos la bienvenida a nuestro espacio. Ya que aquí vamos a realizar la parte diagnóstica y la parte de rehabilitación cardiovascular respiratoria. Para las personas que tengan un diagnóstico establecido. Aquí lo atenderemos con mucho placer y con mucho profesionalismo. Sí, presidente. Estamos en estas instalaciones de la alcaldía del municipio Vargas. Y él ha dado todas las facilidades, el alcalde José Alejandro Terán, para que realmente funcione lo que hoy estamos viendo. Un convenio Cuba-Venezuela, donde se están construyendo las prótesis auditivas, o llaman auxiliares auditivas. Y además, se ha instalado hoy, a partir de hoy, estamos viendo que se incorpora a estas instalaciones, este laboratorio y esta atención especial cardiorrespiratoria. Una de las formas, ¿no?, de cómo devolverle a nuestro pueblo la atención y la preocupación que tenemos nosotros por atenderlo. Pero, sabiendo las condiciones económicas de las cuales vivimos, nunca dejamos de pensar en este pueblo hermoso, que le ha dado todo a esta revolución hermosa, la revolución bolivariana. Es todo, presidente. Agradecido por su atención y aquí estamos. Excelente, desde La Guaira, García Carneiro. Bueno, somos un equipo, un solo equipo, un solo gobierno, una sola revolución. El movimiento, tengo que anunciar que ha nacido un nuevo y poderoso movimiento social en Venezuela. Se trata del movimiento socialista unido de personas con discapacidad, que ha nacido para luchar por los derechos del pueblo, por sus derechos y por la construcción del socialismo bolivariano. Ha nacido este gran movimiento nuevo, de todas las personas con alguna discapacidad. Felicidades, felicitaciones, felicitaciones al movimiento socialista unido de Venezuela. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicitaciones, 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 fel Y esos 243 mil y los miles más deben formar parte del equipo en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado y a nivel nacional de este poderoso movimiento social, socialista, unido de personas con discapacidad de Venezuela. ¿Qué ha nacido? Felicidades. Únanse, organícense bien. Porque fíjense ustedes, Emilio, Gabriela, compañero, fíjense ustedes, Emilio, yo quiero que me dejes una opinión sobre el nacimiento de este movimiento y las tareas que debe cumplir. Por favor, mientras Emilio le dan un micrófono, yo les digo, mientras mejor esté organizado este movimiento, más y mejor podemos atender a todas las personas con alguna discapacidad a nivel nacional. El poder popular y el gobierno se unen para darle felicidad. Emilio, dame una opinión de esa filosófica que tú lanzas siempre. Bueno, Chávez vive. Muchas gracias, compañero presidente. Y nosotros convencidos de que el socialismo solo se hace irreversible cuando el pueblo lo hace desde la comuna, desde el poder popular, desde el gran polo patriótico. Nosotros estamos diciendo, presidente, o me atrevo, en nombre de todas las personas con discapacidad de Venezuela o de la gran mayoría que ama, que lucha, que sueña, presidente, a que a partir del mes de enero y cerrando el 15 de marzo, presidente, que usted sabe, se lanzó al mundo, 15 de marzo del 2008, la gran misión, doctor José Gregorio Hernández, regalo del presidente Hugo Chávez para todos nosotros y nosotras, las personas con discapacidad. Nosotros proponemos, presidente, el primer congreso constituyente comunal de las personas con discapacidad para fortalecer primero la unidad, para consolidar este movimiento que hoy nace. Consolidarlo desde abajo, desde las bases, pero además, presidente, para que el gran movimiento social de las comunas, el gran movimiento de Somos Venezuela, que se ha diseminado por todo el país para apoyar a las personas con discapacidad, presidente, los CLAP, los VCH, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se incorpore en este gran congreso, presidente, y además aprobaremos el plan de la patria sectorial de las personas con discapacidad en este congreso. Esa es la petición que en nombre de todas las personas con discapacidad le hacemos de que nos apoye y de que todo su consejo de ministro, el partido, nos apoye para que desde las bases, comuna por comuna, presidente, por eso le digo, arrancaríamos después del 15 de enero en cada comuna, con las organizaciones sociales y los movimientos, y en una gran plenaria en Caracas, presidente, estaríamos el 15 de marzo, regalándole a Chávez, bueno, consolidando no solo este poderoso movimiento, sino un gran plan de lucha nacional, yo diría más allá, y con esto termino, presidente, perdóneme, un plan de lucha 2020-2030, un poco concatenado con lo que es de la ONU, el plan 2030, y bueno, también con las esperanzas y las ilusiones nuestras consagradas, contempladas en el plan de la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que vivan las personas con discapacidad! ¡Que viva! Estoy de acuerdo totalmente con la propuesta de Emilio. Vamos a un proceso constituyente y a una asamblea constituyente para configurar, organizar y fundar democrática y legalmente el movimiento socialista unido de personas con discapacidad de Venezuela. Muy bueno. Ahora, Emilio, Gabriel, compañeros, compañeras, hay que organizar los documentos, un documento organizativo, donde diga cuál va a ser la base del movimiento por barrio, por comunidad, la inscripción, el carné de certificación e inscripción en el movimiento, y donde se organice bien todos los principios, las políticas. Nosotros tenemos lo que tú dices, Emilio. Tengo en mis manos el plan de la patria 2025 especial, único y sectorializado para las personas con discapacidad en Venezuela. Plan de la patria 2025 elaborado, con la participación de ustedes. Y además, una sorpresa, aquí está impreso normalmente, como siempre, para que uno lo pueda leer, objetivos estratégicos, las metas, todo, la política. Pero aquí está también el lenguaje braille. Quiere decir que cualquiera de ustedes con alguna discapacidad visual pueden estudiar, leer y conocer el plan de la patria 2025 para personas con discapacidad. Vamos a avanzar en esto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Aquí está el plan. Hay que convertir el amor en acción y la acción en resultado. Y para poder recorrer esa ruta, Aristóbulo, compañeras ministras, jefas de instituciones, de misiones, compañeros ministros, Mervin, que está al frente del movimiento Somos Venezuela, para poder recorrer la ruta del amor, convertirlo en acción, de la acción convertirlo en resultado, necesitamos el plan. Podrán cumplir, activar el plan, mejorar, por eso yo les pido a todos ustedes, ahora, finalizando el año, le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al ministro Márquez, que todos los ministros y todas las ministras, me presenten un plan de renovación, de cambio y rectificación, de todas las políticas públicas del país, que cosas hay que cambiar, que cosas hay que mejorar, que cosas hay que rectificar, que cosas hay que renovar. ¿Dónde están las cosas mal para ir a mejorar, arreglar, ayudar? Preparar, le estoy dando 15 días, por ahí el 18, el 20, preparar un plan especial de rectificación, renovación 2020, porque el año 2020 tiene que ser un año de felicidad, de esperanza y de avance para Venezuela, tiene que ser un año de esplendor, de brillo, de hermosura para nuestro pueblo. Así como este año ha sido duro, de resistencia, aquí mira, cerradito aquí, ha estado yo así, mira, así, 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 mira, yo hice como Mohamali, así, así, cerradito, pum, 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 golpe por aquí, golpe por allá, y cuando se descuidaba, ¡lum! le daba, se descuidaba, ¡pum! le volvía a dar, y no me hizo falta utilizar la mano dura, ¡pum! Porque resulta que se autonoquearon, el bobo, el imbécil, no voy a decir el nombre porque empago aquí, el imbécil mayor, el bobo mayor, se autonoqueó, se acabó políticamente, ¿ve? imbécil, bobo, bobo de la yuca, ahora lo que te espera es la cárcel, para que pague los crímenes que has cometido, eso es lo que te espera, justicia, justicia, pide el pueblo de Venezuela, ¡justicia! ¡justicia, justicia, 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 justicia! Valga el comentario, un comentario al margen de esta hermosura de evento hoy día de las personas con discapacidad, Hoy se está celebrando también ocho años En que aquí mismo, muy cerca de aquí, en el patio de las academias militares Un día como hoy, 2 y 3 de diciembre No lo olvidemos nunca, sobre todo los más jóvenes 2 y 3 de diciembre del año 2011 Nuestro comandante Chávez presidió la reunión de 33 gobiernos 33 presidentes y presidentas de América Latina y del Caribe Y aquí en la cuna de Bolívar Nació la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Ocho años de batalla, ocho años de experiencia Y desde Venezuela decimos Hay que retomar el espíritu originario de los libertadores Para llevar adelante la CELAP La CELAP declaró América Latina y el Caribe territorio de paz, de soberanía Hay algunas oligarquías que sueñan Con meterse en Venezuela Hoy en Bogotá Hubo una reunión De fantoches El imbécil de Iván Duque Que tiene encendido ese país Que nadie lo quiere 80% de rechazo Instaló una reunión Llamada del TIAR Y a esta hora les puedo decir Ha fracasado la reunión del TIAR Con Venezuela no se mete nadie Ha sido una reunión de fantoches De payaso No han podido con Venezuela Y con el TIAR Ni sin el TIAR No podrán con Venezuela No podrán Repudio y rechazo El discurso de Iván Duque Ya lo he denunciado Oído Ya ha denunciado Iván Duque En septiembre pretendió varios falsos positivos Se lo denunciamos y se lo desenmascaramos Y yo movilicé la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y garantizamos La seguridad La paz y la soberanía de Venezuela En toda la frontera con Colombia Ahora él quiere desviar la atención De la inmensa crisis política, económica y social El pueblo de Colombia tiene 13 días alzado Y mañana 4 de diciembre Va todo el pueblo de Colombia Una huelga nacional Contra Iván Duque Y él quiere desviar la atención hacia Venezuela Alerto al pueblo de Colombia Por eso se llevaron la reunión Del TIAR El TIAR Imagínense ustedes El TIAR Y lo que han hecho es el ridículo Ahorita el canciller A través del teléfono Me envió La declaración oficial de hoy de Bogotá Lo único que yo puedo decirle Iván Duque Usted es un ridículo Porque eres un ridículo Y ha fracasado con el TIAR Más nada No digo más nada Vamos a seguir trabajando Vale Aquí lo importante Es el trabajo que nosotros hagamos Hay una consigna Que decían la otra vez Trabajo Estudio Y fusil Trabajo Estudio Y fusil Y más nada Victoria popular Ahora Hay un instrumento muy importante Muchachas y muchachos Del movimiento Socialista Unido De personas con discapacidad Que han nacido Muchachas y muchachos Compañeros y compañeras Que es La metodología De cartografiado Se llama La cartografía La cartografía social Económica Política Que nos permite saber En el territorio En el barrio En la comunidad En la parroquia En el municipio ¿A quién le llegan Las misiones? ¿Cuántas misiones llegan? ¿Cómo está organizado El consejo comunal? Si ya se actualizó ¿Cómo está el CLAP? ¿Cómo están las unidades populares De defensa integral Las UPD y las milicias? ¿Cómo están los servicios públicos? Etcétera, etcétera La metodología De cartografía social Es la metodología De la revolución Para construir Poder popular Y solucionar Los problemas Del pueblo Solucionar Los problemas De la gente Yo voy a darle Un pase A otro gran compañero General Rodolfo Marcos Torres Él está Con Nos Leny González Vocera del Poder Popular Allá En las instalaciones De Telearagua Parroquia Madre María De San José Municipio Girardot Porque vamos a proceder A declarar Al Estado Aragua Primer Estado 100% Territorio Cartografiado 100% Cartografía Social Adelante Rodolfo Marcos Torres Aragua 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 Saludos Mi comandante Desde El Aragua Potencia El Aragua Cuna De la revolución Hoy 3 de diciembre Lleno de amor De cariño De este Poder Popular Del pueblo Araguaño Declaramos El Estado Aragua 100% Cartografiado Más de 2.917 Comunidades Totalmente Mapeadas Cartografiadas Por el Poder Popular Por el Pueblo 376.000 Familias Visitadas Solo posible En revolución Compromiso Y lealtad A nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías Pero que imagen Orbeli Haganos un comentario De este Extraordinario Movimiento Somos Venezuela Bueno que desplegado Junto al Poder Popular Hemos logrado Declarar El Estado Aragua 100% Cartografía Social Nos encontramos En un despliegue Arduo Más de 18.990 Brigadistas Todos los fines de semana Caso a caso Cara a cara Caracterizando Y visibilizando La vulnerabilidad De todas nuestras Comunidades Aquí Siguiendo el legado De nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías Y de nuestro comandante Nicolás Maduro De verdad Agradecemos Todo el respaldo Por nuestro gobernador Rodolfo Marco Torres Bueno es importante Mi comandante Mire esto es un cariño Uno lo que ve aquí Es el amor del pueblo El detalle Bueno Revisando Por supuesto Dentro de esta cartografía Que declaramos El Estado Aragua 100% Cartografía Social El detalle Las necesidades La problemática De cada una De las comunidades Y que a través Del movimiento Somos Venezuela Bueno De esa Extraordinaria Misión Nosotros hemos podido Llegar a todos Los rincones De nuestro Estado Aragua A los 18 municipios Y a los 50 parroquias Nosotros nos vamos a trasladar aquí Donde está nuestro pueblo Nuestro querido Poder popular Para mostrarle Ese compromiso De lealtad Para seguir construyendo La patria De Unívar Leales A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Leales a la patria Leales a usted A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Con el moral de Chávez Con el moral De nuestro gigante Chávez Y amado Hugo Rafael Chávez Nos mueve Lo humano Eso fue lo que aprendimos De nuestro gigante Chávez El estar En todos los sectores De la población Si algo usted Nos ha enseñado A nosotros Es la inclusión De todos los sectores De la población Y desde el Estado de Aragua Y desde el Estado de Aragua Decimos ¡Viva la patria! Desde el Estado de Aragua Que viva nuestro pueblo 3 de diciembre 3 de diciembre Me han hecho un regalo Me han hecho un regalo Hoy 3 de diciembre Porque diciembre Todo es regalo Diciembre Diciembre 11, 12 años 12 años más o menos Estaba como ahí Por allá en el año 2012 2013 En el día de la campaña Dios mío Yo también lo recuerdo Como si tuviese ayer Chico Y la canción tuya Ay, gracias En homenaje al comandante Chávez Nos hacía llorar y vibrar En todos los actos Impresionante Verdad, verdad Se llama La de Chávez La de Chávez vivirá La de Chávez vivirá Presidente Inolvidable Inolvidable Con mucho cariño Que le hicimos En homenaje al comandante Chávez Y aquí traiste a un amigo A Helio Zamora El del tanito de oro Con el que vamos a cantar la canción ¿Qué canción nos traes de regalo? Vamos a cantar la canción Que se llama Venezuela Para nuestro Nuestro hermoso Y bello país Como lo es Venezuela Que quemamos muchísimo Lucía Valentina Y Helio Zamora Para regalarle este amor Hoy 3 de diciembre Adelante Música Muchas gracias Presidente Y que viva Venezuela ¿Dónde están los venezolanos? ¡Alegra! Lucía Valentina Con tu música Arroja En mi cuerpo En tu cuadro En mi corazón Llevo en mis ángeles Como más del mar Y tu corazón En mi corazón ¡Ven! No envío el vuelo Ni el rito al surfear Soy como el viento En la nieve Siento el caribe Soy así A ver con nosotras ¿Cómo dicen? Soy el tiempo No envío el vuelo No envío el vuelo No envío el vuelo No puedo disfrutar, con la piel los traza como un amor. ¡Ok! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Viva, por favor! ¡Viva, por favor! ¡Gracias a Dios! ¡Y gracias al pueblo heroico de Don Ivar! ¡Vejezuela, tres cositas de los muertos! ¡No! ¡Y hoy vive la patria! ¡La patria joven en la tierra! ¡Sus paisajes y sueños me guié Por esos pueblos de Dios Y con tu fuerza al amanecer Me hará más corto el camino ¡Suscríbete al canal! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.